¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! ¡Fuerte el aplauso para el partido de honor esta noche! Bueno, fuertes, fuertes aplausos Aquí quedamos, aquí quedamos con Roche de Oro Ahora sí vamos a hablar de Fondo Musical Fondo Musical Bueno, ya para aquí Fondo Musical, mientras vemos Vamos a ver con qué vamos a continuar